Como un rayo de frío que ciega la piel En el rincón del olvido, tus huellas negaron sus pies Muelles ajenos, brújula sin sur Mudo del alma es embarcar sin timonet Tu trago de miedo, ladrón del después Espejo sin tu reflejo, marioneta sin ser ¿Dónde se fueron los que están aquí? Hay tanta gente y no los puedo sentir